Noche oscura, vibra, pedra, desierto Sirenas, gritan, luces rojo Ocultas sombras, despido todo Policía acecha, las calles roto El peligro es real, no puedes huir En mi juego tú vas a seguir Mi risa rompe el silencio otra vez Cazadora, la noche es mi ley Miradas, genitas, no reyes, despido Puño de hielo, orden causó El peligro es real, no puedes huir En mi juego tú vas a seguir Mi risa rompe el silencio otra vez Cazadora, la noche es mi ley Miradas, genitas, no reyes, despido Puño de hielo, orden causó El peligro es real, no puedes huir En mi juego tú vas a seguir Mi risa rompe el silencio otra vez Cazadora, la noche es mi ley Librando fuerte el futuro llama Sombra escondida en cada trama El peligro es real, no puedes huir En mi juego tú vas a seguir Mi risa rompe el silencio otra vez Cazadora, la noche es mi ley Lía no fuerte el futuro llama Sombra escondida en cada trama El peligro es real, no puedes huir En mi juego tú vas a seguir Sombra escondida en cada trama Sombra escondida en cada trama